Hola a todos, bienvenidos a Fierce to Fathom parte 3, esta vez nos toca el episodio Carson House Y han sacado uno nuevo, bueno lo van a sacar más tarde este año, también lo jugaré Pero esta vez nos toca Carson House, la casa de Carson Ya sabéis que esto es, son historias reales que le mandan a los creadores y los creadores lo convierten en un juego O sea, lo que vamos a vivir es una historia real No sé si eso es bonito Ok, me llamo Noah, soy un chico de 28 años del medio oeste en Estados Unidos No tengo ni idea de por qué estoy enviando esto, pero espero que mi historia pueda servir como una lección Ok, esto me pasó cuando tenía 18 años Yo tengo 18 años ahora, me pasa algo malo Para dar un poco de contexto, mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes Un día llegó a casa y me ofreció un pequeño trabajo para el fin de semana Uno de sus antiguos clientes iba a estar afuera, iba a estar fuera durante un par de días Y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que cuidara su casa Uy, uy, uy El hombre trabajaba como director ejecutivo de una empresa local de medios Papá me dijo que el hombre me pagaría 100 dólares solo por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas Ok Acepté la oferta, ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana Además, pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares Y además, yo no era exigente con la procedencia de mi dinero Mi padre me llevó a la casa Ok, o sea que vamos a cuidar de... La casa de alguien, ¿dónde estoy? Esto no parece una casa Parece que estamos... Ok, este sitio es como para lavar ropa ¿Y por qué estoy haciéndolo en serio en mitad de la noche? Bueno, por lo menos hay coches, ¿vale? No me siento tan solo, aunque aquí no hay nadie, ¿no? Hola ¿Hay alguien? Ok, no puedo salir, ¿no? Por la puerta Supongo que no Muy bien Ok, está lloviendo Tampoco es que... Bueno, en verdad me gustaría salir a la lluvia, ¿vale? Tal vez quiero bailar en la lluvia Oh Claro, cómo no Nos damos ahí al sótano Bien ¡Viva la vida! Ok, eh... ¿Qué pone ahí? ¿No se puede fumar? ¿Y qué sí? ¿Quién? No, vale No Oh, wow ¿Qué? ¿Los backrooms? Estos son los backrooms, ¿verdad? Bueno Cierro la puerta para que nadie me persiga Oye, pero ¿Qué es eso? Ah, pensé que era una persona ahí Tirada en el suelo Yo como... ¡Qué guay! Me tiro yo también Eh... ¿Por qué estoy como... Drogado? Oye, esto no me gusta nada, eh ¿Qué tiene esto que ver con lo que me han dicho al principio de la historia? Que mi padre me estaba llevando a la casa para que la cuide Yo ahora estoy aquí Ok Bueno, yo voy a seguir andando ¿Qué es una persona? Hay una persona Hola ¿Qué tal? ¿Tú también te has perdido aquí? ¿Te has cansado de...? ¡Oh! Blanqueador ¿Qué me haces con tu mano? ¿Qué? ¿Dónde lo pusiste? ¿Quién eres? O sea, ¿quién concha? ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito No sé de qué estás hablando He dicho que necesito el blanqueador Y he dicho que te calles Que tienes cara de chimpancé ¿Noah? ¿Qué Noah? A mí me estás llamando Noah Soy Iker Se acabó la hora de la siesta Llegamos Ah, esto es como un sueño Ya estamos aquí Dijiste que podías hacer esto Despiértate ahora Despiértate, Noah Noah, despierta Dios mío, Noah Te cuesta despertarte, eh Noah, despierta Que sí Que pesado, papá Que ya estoy aquí ¿Qué quieres? ¿Que me tire del coche? Tanto me odias Tanto quieres que me vaya ¿Aún crees que puedes hacer esto? Yo me encargo, papá Yo me encargo Roy llamó y dijo que las llaves Deberían estar debajo De la roca falsa Entiendo Dijo que estaba en el patio trasero Muy bien Y como dije Mantén las puertas cerradas Y no las abras Por nadie Bueno, aprendimos En la parte 1 De Fearst of Adam Que al abrir la puerta Nos llevamos la sorpresa De mi vida Bueno, papá ¿Qué pasa si me pongo delante? Tú no te atreverías A atropellarme, papá Papá Pero, que no me deja ir Papá Eh ¿Homicidio? ¿Intento de homicidio? No sé Papá No, 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 no Que seas mi padre No sé Ah, y otro Si quieres también Ah, bueno Yo también ahora me intento matar Muy bien Venga Empezamos muy bien El juevecito este, eh Ok Nada, papá Si quieres, mátame Sí, ¿no? Si, en total Voy a morir en esta casa Tuve que conseguir la llave Del patio de atrás Es verdad Me había olvidado ¿Cuál es el patio de atrás? Bueno El patio de atrás Muy bien Y que Ok Una cosa que me ha dicho mi padre Es que sí o sí Tengo que mantener Las puertas cerradas Ok Oh, una casita de perro Oh, un perro Oh, y el M Me para acariciar Ya está Ya sé lo que va a hacer Todo el juego Eh, una roca Han dicho, ¿no? Está como debajo de la roca Eh, porque siento que va a estar Como 70 años Buscando La madrita roca Oh, roca Bien Wow, roca falsa Y la llave está ahí metida Ok Vale Tuve que orinar Claro, porque eso es Muy de hacer en un juego No No, gracias Yo no bajo ahí ¿Qué pone ahí? No molestar Por ninguna razón Bueno, pues entramos Oh Me encanta que es youtuber Bueno, parece que aquí O es actor O lo que sea No sé Uy, ¿me puedo robar el ordenador? No, no, no Vamos, vamos, voy a cuidar de la casa Yo, robar ¿Ah, yo me puedo decir Dónde está el baño? Pues vamos a subir arriba Vamos a investigar un poco la casa Me di cuenta de que la casa Era mucho más grande que la nuestra Ok ¿Y a mí qué me cuentas? No me deja moverme Literalmente no me deja moverme ¿Por qué no me deja moverme? What the fuck Déjame entrar ¿Puedo mear? ¿Te imaginas? Ok Ah, ok Ah, bueno Puedo mear a donde sea Ok Pues vamos a mojar un poco La basura Las revistas Ahí para que cuando quiera Venir al baño Y quiera leer Esté un poco mojadita Ahí Qué bien Qué maldito asco Oh Ahí me ha escrito Honestamente Estoy celoso de Abba Jaja Ver Dad Tuve el sueño más raro del mundo ¿A mí qué? Concha me cuentas Gracias por aceptar el trabajo Chico, realmente aprecio que hagas esto Lamento haber tenido que irme temprano Señor Carson Disculpa Soy Roy ¿Qué concha eres Roy? Conseguí este contacto por Walter El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí Oh No hay problema Señor Carson Es un placer realmente Jaja Él es mi padre Ok Roy Carson La verdad es que no eres tan importante Como para que Lea tus mensajes Vamos a investigar un poco más de la casa Vale, esta ventana está perfecta Para que me tires y pasa algo malo Ese cuadro nadie lo quiere en su casa No sé Wow Esta habitación es lo peor que me ha pasado en mi vida No la quiero La habitación del señor Carson Tenía un extraño olor a ropa húmeda Ah ¿Por qué hay un extraño olor a ropa húmeda? ¿Por qué mencionas eso? Eso significa que Es importante ese detalle, ¿no? Esto está demasiado oscuro todo, ¿eh? A mí no me gusta Fuera Bueno, Carson Muy bonita tu habitación Pero ya no la vamos a volver a ver A nadie le importa Esta casa es como muy rara, ¿no? Vamos a leer los mensajes No le hubiese preguntado a nadie Si no fuese por Zeke El chico ha estado un poco enfermo últimamente Oh Me haré cargo de él Y de la casa Ah, Zeke es el perro Vale, ya me cae bien Bueno, y señor Carson No te preocupes Yo solo te Robaré el ordenador que hay por ahí La oficina del señor Carson Se veía como un buen lugar En donde podía sentarme y trabajar No Yo me quería ir abajo a ver la tele Interesante Ni siquiera iba a intentar abrirlo Si tú eres un vago La verdad es que no me esperaba eso de ti Oh, ¿me puedo sentar aquí? Ah, sí Me tengo que sentar ahí Recuerdo que estaba haciendo cálculo Esa noche Contraseña Hablando de él Quería recordarte que ya es hora de su cena ¿Podrías buscar su comida para perros en el sótano? Ahora mismo Lo vas a hacer tú O sea que tengo que bajar al sótano A por la comida del perro Porque concha la ponéis en el sótano oscuro No sé No me habéis una linterna ni nada Bueno, yo voy rápido El sótano estaba un poco demasiado oscuro Porque hay como pasillos En el sótano Señor Mira, ¿sabes qué? A mí no me da nada de miedo esto En verdad sí Estoy muerto de miedo Por eso hay que hacerlo rápido Roy Carson ¿Te puedes casar la boca? Casi se me olvida Discúlpame por esas luces del sótano Puedes usar la linterna Que está en el cuarto de almacenamiento de arriba Ok ¿Dónde está el cuarto de almacenamiento? Vamos a venir por aquí Ah, este es ¿No? Supongo Se supone que tengo que buscar una linterna aquí Si esto está más oscuro que el sótano ¿Qué acabo de coger? Ah, esto es la linterna F para usar Vale, espero que no se acabe la batería Estaría muy bien si no Ok Let's go ¿Qué tenía que hacer aquí? Así buscar la comida del perro ¿Sabes lo que tenéis que enseñarle al perro? Deberíais de enseñarle al perro A coger su propia comida A prepararse su propia comida ¿Te imaginas? Ahí Tal vez no lo puedo coger con la Voy a comer algo para coger de ahí Ah, que era Era lo de arriba Eran como unas latas que no había visto Ok Tiene todo el sentido del mundo Vamos a cerrar La puerta Y vamos a prepararle la comida Al perrito ¿Dónde está la comida? ¿Me estás diciendo que lo dejáis fuera? Ah Supongo que le gustará más estar fuera Pero... Uy, me puedo meter a la piscina Uh, que guay Ok Hola perrito Me mojé un poco O mojaste las revistas un poco Bueno Perrito, ven aquí Que te he puesto comida Que rápido se ha levantado Dios mío Bueno, toma Si quieres también la lata Por ahora nada malo, ¿no? A ver, si me hacéis salir mucho de casa Si puede pasar algo malo Entonces Intentad Hacer que me quede en casa Uy Otra vez el recaso Que pesado Que se busque una vida He oído de Walter Que eres un mago Con las computadoras, ¿eh? Tengo que pedirte un favor Mi computadora Ha estado actuando raro últimamente Y todo mi sistema de seguridad Está vinculado a ella ¿Cómo que tu sistema de seguridad? Oh ¿Tienes un sistema completo De seguridad aquí? Y no me responde Ok Se parece a la persona Que me gusta No me responden Ok Vamos al cuarto De las computadoras Oye Esos soniditos Que ponen en el juego Para que dé miedo No, no Esto no es Five Nights at Freddy's No tiene que dar miedo Todo el rato Se supone que tiene que ser Realista Ok ¿Me vas a decir la contraseña? Ah, mira, sí Alecarson 5387 Alecarson 5387 Ok Son 5 5387 Bienvenido Gracias por decirme tu contraseña Ahora voy a robar tu casa Voy a desactivar todo Para que no tengas pruebas ¿Qué pone aquí? Exe No Porque Oye ¿Qué pasa? Yo quiero usar el del huevo No me deja Bueno, en fin Antivirus Ok ¿Qué pasa si me descargo el antivirus? Descarga el antivirus Me estoy descargando el antivirus Me encanta como le estoy descargando absolutamente todo lo que veo por ahí Antivirus96.com No entréis a esas páginas Porque me hace gracia Ok ¿Estás protegido? Sí, no te creo Pero guay ¿Puedo usar lo del egg? Esto es muy realista, eh ¿Qué? No me gusta esto No me gusta esto Esto es muy Five Nights at Freddy's ahora mismo Sé que todo lo digo Vale, soy un pesado Pero es la verdad Mira esto ¡Uh! ¿Puedo activar modo noche? Esto no me gusta ¿Por qué puedo activar modo noche? Oh, Dios mío Este cuadro Bueno ¿Quién me ha escrito? Oh, qué quería La retransmisión es ahora Tienes que verla conmigo ¡Oh! Qué raro Me recuerda a Cocina con Jeffrey En el canal 10 Anoche Por cierto La retransmisión debe ser ahora Tienes que verla conmigo Espera ¿Ese sitio tiene televisión? Jaja Espérame ¡Qué guay! Vamos a ver la tele ¡Qué guay! Dile eso a mi hijo Muchas gracias Te daré una buena propina cuando vuelva Está hecho Ok Ya le he dicho que he conseguido Quitar todas las amenazas de su ordenador Y que ya por fin Está sin virus Y ahora lo que vamos a hacer Es ver la tele Porque creo que Voy a verlo con un amigo mío Con amiga mía Oh Esto es lo que veis Que van a cocinar Comida de gato Uh, Roy Carson me acaba de escribir Solo que es más interesante Que lo que estamos viendo en la tele Deberías hacer ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Deberías hacer las compruas Antes de que oscurezca demasiado afuera Hay dinero en la mesa de noche En mi cuarto Compras Ay, me encanta como lo hacen realista ahí Oh, estoy en eso Señor Carson Ah, que hay anuncios ahora Ok Pues voy a aprovechar para Comprar Ok Dice que tengo que ir a su cuarto Creo que era aquí, ¿no? Hola ¿Qué has dicho que hay en tu cuarto? Hay dinero en la mesa de noche De mi cuarto Ah, tal vez hay que abrir los cajones Ah, sí Ok Me robo el dinero Y me salgo corriendo de tu casa Porque ya tengo lo que quiero Dinero Y me voy No sé por dónde está la tienda La verdad Que voy a tener que Puedes usar la bicicleta de Alec Está en el garaje Me lo podrías haber dicho antes O sea Tú sabes lo mucho que han dado hasta aquí Es duro ¿Vale? Es difícil Oh, aquí está Ok Nos vamos en bicicleta Qué guay Ok Oh my god Ok Qué guay Sinceramente no sé muy bien Dónde está Ah, ok Vale, yo iba a decir yo Que voy a tener que ir en bicicleta Hasta la tienda Ok 9 y 22 De la tarde No 9 y 23 Y 22 ¿Qué pasa si Uuuuuh Oh my god Y como si nada Hay otras razones Por las que podría haber muerto ese día Me encanta ¿Cómo? O sea, es que moriste Pero nada Ok Espacio para bajarse Hola Bueno, por lo menos hay gente Hola señor ¿Por qué todos en este juego tenéis estas caras Y estos cuerpos Que es como medio Roblox Pero Hinchado Como un globo Menos las manos No voy a hacer más preguntas Ok Evelyn Cooper ¿Qué haces? Estoy De compras Déjame En paz Sé que déjame Va con tilde Vale Pero no sé poner tildes En este Ordenador Ya los veo ahí en los comentarios Ok, ¿qué tengo que comprar? Ranch Strawberry jelly Ok, ranch Empezamos bien Porque no tengo ni idea de lo que es Strawberry jelly Ok ¿Dónde está la mermelada de jelly? Uh Hola ¿Me puedo entrometer en vuestra conversación? Turner y Andy Amigo Tu chica estaba allí Ya se fue ¿Mi chica? ¿Cuál era su nombre? Cara o algo así Tío, te dije que ellos ya no estaban juntos Oh, sí Él se fue corriendo con esa otra chica tan rápido que ni siquiera me di cuenta Están hablando de mí, literalmente, delante de mí Cara En cualquier caso, compa ¿Qué vas a hacer esta noche? Relajarme ¿Sabes qué? Quiero una noche de chill Tranquilamente Deberías venir con nosotros, amigo Vamos a ir al cine más tarde Tengo que cuidar la casa de este tipo Oye, ¿por qué aquí no me dan más opciones? Porque yo me habría ido al cine ¿Te refieres a la casa de Alec? Va a la escuela con mi hermana He escuchado que es un chico rarito Especialmente desde que sus padres se separaron Ya empezamos Ya empezamos aquí Sí Pásadlo bien Eso ha sido el mejor gallo de la historia Repetición Sí Pásadlo bien Pásadlo bien Pásadlo bien Pone sí Sin gallo Pásadlo bien Está bien, amigo Nos veremos entonces el lunes en la escuela Nos vemos, Andy Córtate bien el pelo, Andy Es mamá Bueno, ¿me puedo ir, por favor? Ok ¿Dónde está la mayonesa? Digo, la mayonesa Ya que ¿Dónde está la mermelada de Jelly? Dos mil años más tarde Ok, ya tengo todas las compras O sea, he ahorrado de todo el proceso Ok ¿Te cobro esto? Sí Por favor ¡Ay, no me he cogido nada para mí! Bueno No importa Salida Nos vemos Hello Vale, ¿ahora cómo llevo? ¿Esto es la bici? ¿Tengo como superpoderes? Bueno Ah Ah, guau Lo tengo ahí, sí, claro Knucks Hemos Comprado en Knucks En todo el sentido del mundo Ok Ok, vámonos A casa En la oscuridad Y vamos en bici No sé si deberíamos ir No Yo quería ir a ese callejón No sé con qué me he pegado Pero bien Ok Las diez menos cuarto Las nueve y cuarenta y seis Tenía que orinar de nuevo Y estaba empezando a sentir hambre esa hora El juego podría esquivar esa parte, ¿no? También te digo ¿Por qué el señor que explicó... O sea, que le contó la historia a los creadores Le contó lo de Tuve que orinar después de ir a comprar O sea, a nadie le ha interesado Puedes seguir con la historia Ok, bueno, ya estoy en casa No sé dónde... Ah, solo lo lanzo ya Bueno, me sabía que lo ibas a lanzar Encima de la mesa Pero bueno Como estaba diciendo Tenía que ponerme al día con mis deberes De la escuela para el lunes Ok, ¿dónde está mi linterna? ¿Está afuera? Creo que había dejado la linterna Como por aquí, ¿no? Cuando me he ido con la bici ¿Dónde está? Ah, guau La he dejado en el aire Muy bien Muy bien, Iker, ¿eh? Súper bien Ya usando los poderes mágicos que tengo Ok No sé muy bien lo que tengo que hacer Eso me pasa por no... Vale, ¿subo a hacer mis deberes? Uy, ¿está empezando a llover? Para eso significa que he hecho algo bien Que he avanzado ¡Hola! Dios mío Oye, dijiste que estabas en la casa de Carson ¿Verdad? Tienes que ver esto Busca divorcio de Roy Carson en internet Ahora mismo ¿Por qué? Que me ha dicho miedo A ver ¿Qué pasa si busco eso? Ah, no me deja No te imaginas Quita Divorcio de Roy Carson Roy Carson Roy Carson El cofundador de BN Media Denuncia recibir amenazas de muerte Por parte de los fans Enfadados de su ex ¿Esposa? ¿Era famoso? Roy Carson El cofundador Bla, 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 bla Oh, guau Le pone la típica El rayo este sobra, ¿no? Un poco Pero, ok No es inusual Bla, 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 bla Eh, ¿por qué publican Una foto de mi casa En internet? Acabo de escuchar las... Y ha detect... Por he detectado un movimiento Por he detectado un movimiento Alguien estaba en la puerta principal Oh, my God Eh, no te voy a abrir No sé si lo sabes Eh, obviamente no te voy a abrir ¿Qué tienes ahí? ¿Una bolsa para...? Porque me vas a secuestrar Y me vas a meter ahí a pedazos La cosa es... ¿Por qué publican Una foto de mi casa En internet? En un artículo Hunter News Te voy a denunciar Bueno Vale, que tengo que ir a ver la puerta ¿No? Para que me maten Ok Hacen que sea tonto Yo no quiero abrirle la puerta Yo nunca abriría la puerta Pero... El del juego al parecer sí Entonces, bueno Vamos a respetar su decisión Es que también La gente que manda estas historias Pues es un poco tonta Sí ¿Quién eres? Su pedido de pizza Tamaño mediano De pizza de Podseñor Eh... Te la habrá pedido Casper Porque... Yo no recuerdo La verdad Estaba comprando ¿Cuál pedido? No he pedido ninguna pizza Debes haberte equivocado de dirección Esta es la 224 Boulevard ¿Verdad? Correcto Abrir Eh... Correcto Está a nombre de... Roy Carson ¿Abrimos? Esto va a ser un susto ¿Verdad? Porque no hay nadie Porque no hay nadie Porque me va a asustar ¿Verdad? Ok Vamos a salir Asústame ya ¡Ay la madre! Ah, y él se queda sonriendo Sí ¿Sabes qué? Voy a hacer que te quises así mucho tiempo Porque me caes mal Bueno, venga Tomar Ok, este pelotudo O sea, no es... No era para asustarme Pero aún así me he asustado El que juega videojuegos de terror Ok, oye Quizá esta sea una petición Algo extraña Pero... ¿Crees que puedo esperar dentro Hasta que termine de llover? No No, 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 no No, no, no Ni de coña Oh Me encanta el... Oh Y sigue sonriendo Mira, ese coche te viene a secuestrar Adiós Comprendo Bueno Que tengas un buen día Toma Quédate con tu pizza Tenías tu coche ¿Para qué coche te quieres quedar dentro de mi casa? Vale, este me iba a secuestrar ¿Qué? ¿He ganado el juego? ¿Ya está? ¿He ganado el juego? No sé Pensé que podría mirar un poco de televisión Mientras comía Mientras comía Ah, la pizza que te la ha pedido El fantasma de... Mi abuela, ¿no? Porque... No sé quién te la ha pedido ¿Roy? ¿Te la ha pedido a ti? Bueno ¡Eh! ¿Otra vez llaman a la puerta? De nuevo escucha a alguien en la puerta ¿Cómo que de nuevo escuchaste a alguien en la puerta? Eh... Sabía que había escuchado un golpe en la puerta ¿Quién es? ¿Cómo que punto, punto, punto? ¿Abro? ¿Abro o no? Es que sí Creo que si me muero Tengo que repetir todo Y no me apetece Entonces, irse ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a revisar las cámaras Antes de abrir cualquier puerta ¿Y ese que pone musiquita de miedo? Bueno, y que le estás jugando un juego de terror ¿Qué te esperas? ¿Musiquita feliz? ¡Oh, oh! Detección de movimiento ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí hay alguien Ahí hay alguien Debería estar viniendo por aquí Debería aparecer por aquí ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué me ha dejado en la puerta? Parecen flores El perrito está ahí Mi amor Solo me importa que tú estés bien, perrito Si ves a la señora Que creo que era una señora Que he visto por ahí Mátala ¿Vale? Nada de... ¡Ay, soy amable! No, no, no Mátala Ok, ya no la veo en ningún lado Oh, my God Oh, my fucking God Vale, con que esté afuera Está bien ¿Que tengo que abrir la puerta Por los ramos Ese de flores? Creo que era, ¿no? Un ramo de flores O parecía una pata de jamón ¿Pata de jamón o ramo de flores? No sé que me daría un ramo de flores Pero gracias... ¡Ah! ¿Quién es? No preguntaré otra vez Abrir ¡Ah! Cojo el ramo y me voy ¡Cojo el ramo y me voy! Es un ramo de flores ¡Es un ramo de flores! Pensaba que era una pata de jamón No sabía qué hacer con eso Pues... Ahí se queda ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! De alguien que... Desconocido Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? ¿Estás en mi cocina? Asumí que era el número equivocado Era extraño Pero descarté el pensamiento Como si fuera una rara coincidencia Y proseguí Mira, por lo menos dime tu nombre No tengas tanto miedo De verdad Ok, me gusta esto de tener una linterna Que tiene batería ilimitada Y encima alumbra súper bien Vamos a hacer mis deberes No podía concentrarme Con el ruido de la televisión abajo Voy a matar a alguien Ok, ahora sí Ahora puedes abrir Tu cuaderno Y hacer los deberes Ah, wow Qué rápido Ojalá fuese tan rápido En la vida real también La una y media de la mañana Y está ladrando a mi perro Mientras estaba en medio de mis deberes Se fue la luz Bueno, por lo menos está aquí Mi linterna Volando ¡Oh! Oh, oh Me ha vuelto a escribir Esta persona ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre eres tan malo conmigo? Estás siendo muy inmaduro ahora mismo Vale Si te vas a poner así No te necesito Todo es mucho más guapo que tú De todos modos ¿Quién eres? En ese momento estaba casi seguro Que tenía que ser otra broma De Turner Oh, oh ¿Por qué está ladrando mi perro? Era Ale Carson 5387 Algo así Oh, wow Me la sé hasta mejor Que mi propia contraseña Oh, oh Detección de movimiento Espero que no dentro de casa ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué ha empezado la musiquita Mirando esta cámara? ¡Ay, ay, ay! He visto a alguien ahí 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 A mí no me fastidies He visto a alguien ahí Estoy teniendo alucinaciones Oye, a mí no me fastidies De verdad A mí no me fastidies Por favor Por favor A mí no me fastidies, eh ¡Hola! ¡Por favor! No me ha empezado Oye, perro En vez de ladrar ¿Sabes lo que podrías hacer? Matar a la persona Que está allá afuera ¿Tengo que salir? ¿Dónde estás, perrito? Repentinamente Hacía mucho frío afuera Por favor, dime Que todo esto es un sueño ¿Dónde está? Perrito Perrito ¿Por qué no estás aquí, perrito? ¿Dónde está el perro? De verdad Espero que no estés aquí O me muero, eh ¿Qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, porque esto es lo de electricidad? Volví a activar la energía Bien ¿Lo conseguimos? ¿Dónde está el perro? Podría darme cuenta De que alguien había cortado la luz afuera ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué? No pasa nada No hay nadie Eso espero Espero que no haya nadie Ok ¿Qué puerta he dejado abierta? Espero que no haya sido un psicópata Y haya dejado la puerta abierta Vale, no Pues sí Ah, no Ok ¡Ok! Oh, oh ¡Oh, oh! Dijiste que seguiríamos siendo amigos Turner Esto no da risa Sé que eres tú ¿Qué? Perrito, por favor Tuve que volver a mi trabajo escolar para el lunes Sí Exacto No voy a entrar en ninguna habitación Yo me voy a hacer mis deberes Gracias Estoy sufriendo mucho con esto A mí no me gusta ¿Por qué me meto a hacer estas cosas? Ok Estamos haciendo los deberes Tranquilamente Se ha escuchado algo Estamos haciendo los deberes Tenía un mal presentimiento sobre la situación A mí no me fastidies De verdad Por favor, a mí no me fastidies ¡La puerta está abierta! ¡La puerta está abierta! ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Tengo que ir a ver? ¿Tengo que ir a ver por qué está la puerta abierta? Malditos locos A mí no me fastidies, eh ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¿Quién ha dejado la puerta abierta? Es que no es de miedo Es de... No entres a mi casa ¿Quién te crees? ¿Qué puerta habían dejado abierta? Esta puerta No me lo puedo creer Esta puerta estaba cerrada antes O la he abierto No creo que estaba cerrada Me da un miedo entrar No me lo puedo creer Como haya alguien Te lo juro que me va a morir ¿La puerta está medio abierta o soy yo? Dime que soy yo, por favor, eh Dime que soy yo, por favor Hola 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 Era yo O sea, no había nadie Ok, vamos a cerrar la puerta Estoy muy nervioso ¡Ve a morir! Ok, yo me subo a hacer mis deberes otra vez Estoy muy bien arriba ¿Por qué bajo? No sé De verdad, o sea ¿Por qué bajo? Mi pregunta seria Yo si me quedo en mi habitación Y me encierro Estoy bien ¿No? Vamos a hacer mis deberes ¿Qué cerdos los que han hecho el juego? Mientras hago mis deberes Se escuchan como ruiditos Acabo de escuchar Acabo de escuchar como algo afilado Acabo de escuchar como algo afilado La madre de que te reencontra A mí no me fastidies, eh Y yo porque no he cogido ¡Alguien ha encendido el horno! ¡Alguien ha encendido! ¡Hay un cuchillo menos! ¡Hay un cuchillo menos! ¡Ay, ay, ay, alguien! ¡Ay, ay, alguien! ¡Ay, ay, alguien! ¡Ay, ay, alguien! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Bueno, de aquí os mando un saludo a todos Porque voy a morir Hay un cuchillo menos ¿He memorizado los cuchillos? Sí Hay un cuchillo menos ¿Entonces qué? ¿Sigo haciendo mis deberes? No sé Escuché algo abajo Tenía que ir a ver ¿Por qué? Si escuchas algo Escúchalo ¿Por qué lo tienes que ir a ver? La concha de tu madre Tiene que bajar y comprobarlo ¿Por qué ponen esa musiquita? 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 Hola, sí He apagado el horno ¿Sabes? Yo no puedo coger un cuchillo No puedo coger un cuchillo No puedo coger un cuchillo Pero puedo coger esto Mira A mí no me fastidies, eh En realidad se me hizo muy incómodo Saber que él estaba en la casa No tenía su contacto Solo podía preguntarle a Andy ¿Qué dices? ¿Qué dices que está? ¿Qué dices que está en la casa? Pero si yo no veo a nadie ¿Puedes enviarme el número de Turner? Dile que pare de molestarme A ver, es la 1 y 42 de la mañana Y va a decir Tal vez no te responde Pero sí ¿Molestándote con qué? Ha estado husmeando alrededor de la casa Esto no es divertido Signo de interrogación Oye Él está en mi casa ahora mismo Atribuye todo eso a mi falta de sueño Sí, sí Sabía que tenía una tendencia a ser demasiado paranoico No, 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 no Esto es real Esto es real Esto es real Esto es más real que vamos Yo me subo Yo me subo y me quedo arriba Yo me subo y me quedo arriba Claro que no es tu amigo ¿Qué te crees? Ahora que lo pienso Debería haber llamado a la policía Qué cosas, ¿verdad? Pero en ese momento estaba tan metido en mis pensamientos Que... ¿Qué qué? Que querías morir ¿No? La idea ni siquiera entró en mi cabeza Ah, que te entró en tu cabeza Voy a hacer los deberes de matemáticas ¿Eso te entró en tu cabeza? Dios mío Qué manera de torturarte Bueno, por lo menos ahora no ha detectado movimiento Así que estoy bien Ok La puerta está abierta La madre que te dejo atrás Voy a hacer mis deberes No, en ese momento mis deberes se volvieron la mínima de mis preocupaciones Sí, ya lo sé Normal ¿Qué te has escuchado? ¿Por qué está la puerta abierta? Mira, es que ya no me das miedo Es como, ¿qué concha haces con tu vida? ¿Qué? Si me quedo aquí no me puedes matar, ¿no? No, no, no Separaros de... Quitaros del medio de mi vista Yo necesito ver las escaleras Gracias Oye, él está en mi casa ahora mismo Íbamos a ir al cine con Brady Pero empezó a llover muy fuerte Así que nos tocó quedarnos a dormir Oye, espera ¿Ya viste aquí el artículo? Fue Brady quien me habló de eso Oh, esto sí que es rarísimo Lo que es rarísimo Es que haya alguien en mi casa Eso es lo rarísimo Y voy a ver quién está Porque yo lo confronto Bueno, creo que tiene un cuchillo Creo que esa persona tiene un cuchillo Cerrada la puertita ¿Eso significa que está en mi casa? ¿Eso significa que está en mi maldita casa? Está ladrando el perro Está ladrando el perro Tengo que volver a ver las cámaras La puerta la he cerrado Ok, bien ¡Ay, la madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sentí como mi corazón daba un vuelco Tiene un cuchillo 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 Me cogele y me quedé mirando a la pantalla Con puro terror ¿Qué concha haces ahí? ¿Que está entrando a las habitaciones? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira que está así fuera! ¡Oh, my God! 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 Vale, quédate ahí Ha puesto la tele ¡Ha puesto la tele! Pero, ¿por qué andas como un robot? ¿Eres un robot? Si eres un robot, dímelo Te voy a aceptar No me importa ¿Por eso estás enfadada? ¿Por qué caminas como robot? Yo tengo que salir Yo tengo que salir ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, my God Oh, my God Oh, my God ¿Qué hago? Literalmente ¿Qué concha hago? ¿Qué concha hago? ¿Qué quieres que haga? No sé Ella estaba fuera de la habitación En la que yo estaba Sí Bueno, esa es mi habitación Pensé que mi corazón Que mi corazón Saldría disparado de mi pecho Oh, my God ¿Qué hago? ¿Quién es? No No respondas ¿Estás ahí? No respondas Te he extrañado mucho Lo que sea que esté pasando Entre nosotros Podemos resolverlo juntos ¿Qué es mi ex? Yo no tengo ex ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué quieres? Yo lo voy a seguir sin responder No te hagas el idiota conmigo, Noah Sé que estás ahí Abre la puerta Solo tenemos que hablar No hay nada de qué hablar Tienes un cuchillo ¿Qué quieres hablar? Siempre he sido buena contigo Pero tú siempre me has tratado como la mierda Necesitas ayuda, cara Lo sé todo Sé que me dejaste por ella Esta es la razón Literalmente Por lo menos ella no es una drogadicta como tú Con ella todo es diferente Le voy a decir Esta es la razón Porque la drogadicta no lo sé Pero esta es la razón O sea, literalmente es una psicópata Pero yo te quiero ¿Qué hay de eso? Tienes que irte ahora Oh, my God Nos merecemos una segunda oportunidad ¿Sabes? Podría entregarte a la policía por esto Hazlo Y les mataré a ustedes dos ¿Qué? Espacio para levantarse ¿Qué? 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 ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué me pones esa musiquita? Mira aquí Si no puedo tenerte Nadie más lo hará Oh, my fucking God Aquí mira por mí Aquí mira por mí Aquí mira por mí Aquí mira por ahí ¿Dónde está? Dios mío ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo se supone que sobrevivo? O la historia es que lo matan Y lo escribe su fantasma Dime que no tengo que volver a hacer todo Por favor Gracias Gracias Volví a activar la energía Ah, vale Ok Vale, estamos bien ¿Y esta dónde está? No, si me has desactivado la energía Ven Venga, ven No, si tanto te atreves Mátame ¿Dónde estás? Ahora no te acercas En fin Muy... Tiene mucho... Mucha valentía Pero no es valiente ¿Por qué? ¿Por qué ha parado la música Al abrir esta puerta? ¿Por qué ha parado la música Al abrir esta puerta? ¿Qué? ¿Por qué ha parado la música Al abrir esta puerta? Cambio de opinión No quiero verte Gracias, eh No quiero verte Gracias Bueno, por lo menos el juego te avisa Por lo menos el juego te avisa Parando la música Algo es algo O sea que Sé que está en esa habitación Bueno, pues voy a seguir haciendo mis deberes como antes Vamos a hacer lo mismo ¿Pero qué puedo hacer? ¿Hay algún sitio que me pueda esconder? Ok, mírala Ahí está Es que tiene el cuchillo, tío No sé qué puedo hacer A ver, la única alternativa que tengo Es que Ella está por Esta puerta de aquí O sea que yo puedo intentar pasar por Salir por esta puerta Es que yo creo que es lo único que puedo hacer ¿Pero a dónde? No me puedo ir hacia allá Hay un cuarto hacia allá Ay, Dios mío ¿Salgo por aquí? Salgo por aquí Oh my god Oh my god Apaga la linterna ya Apaga la linterna Apaga la linterna Apaga la linterna Ok, qué bien que no me detecta el micrófono Me encanta que no me detecta el micrófono Me encanta Ok, va a venir por aquí Ah, sí, viene por aquí 100%, ¿no? Tengo que bajar la persianita para que no me vea ¿O me puedo quedar así? Vale, ahora sé que es aquí donde me tengo que esconder Porque pone lo del micrófono al lado Voy Creo que tengo que... Me encanta que no escuche las puertas Porque está un poquito sorda como yo Entonces está bien Ok, creo que hay que ver si usen las cámaras Para que funcione todo esto Vale, sí Ella está fuera de la habitación Aquí tengo que hablar con ella Y después me voy a esconder ahí Vale, por lo menos ya sé Dónde me tengo que esconder Ok ¿Qué quieres? Oh oh Noah ¿Estás ahí? Lo que sea que esté pasando entre nosotros Bla 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 Siempre he sido buena contigo Necesitas ayuda, cara Bueno, vamos a ponerle todas estas cosas Oh oh Nos merecemos una segunda oportunidad Pero tú crees que... De verdad Después de esto ¿Esto va a funcionar? No Oh Hazlo y les mataré a ustedes dos Oh my god Ok, 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 ok Ahora, ahora, ahora es cuando creo que lo tengo que hacer Yo voy a decir no me dejen dar Si no puedo tenerte Nadie más Lara La concha de su madre ¡Ay, ahí viene! ¡Mírala! Mírala 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 Oh my god, ahí está No voy a encender mi linterna ni nada Porque ¿Salgo? ¿Salgo corriendo? Creo que debería seguir corriendo, ¿no? ¿Debería seguir corriendo? Si ya está fuera de mi vista En este momento tuve que correr por ella No veo nada Oh my god Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo ¡No veo nada! ¡Ah, Dios mío! Salí de la casa y corrí por toda la manzana Mi padre llamó a la policía Aunque para el momento en que llegaron Ella ya se había ido de la casa De todos modos yo sabía dónde vivía ella ¿Era tu ex? Cara fue una de las primeras personas Que conocí en una página de citas Ella era tres años mayor que yo Pero me pareció guapa Así que empezamos a salir Sin embargo a los dos meses de relación Empezó a consumir metanfetamina Traté de buscar la ayuda Pero se volvió en mi contra Como si yo intentara cambiarla Un día me harté y tuve que romper con ella Le dije que se fuera y que no me volviera a contactar Ella estaba enfurecida Empezó a convencer a uno de los policías De que ella no tenía intención De hacer nada malo esa noche Pero evidentemente el policía no la creyó Revisaron las cámaras de seguridad Y se reveló todo Desde el momento En el que entró hasta el momento En el que cogió el cuchillo De la cocina Pero lo que más me molestó Fue el hecho De que nadie había sido robado de la casa Ah, de que nada había sido robado de la casa Nadie Resultó que en ese momento Ella estaba bajo grandes efectos De las drogas y alcohol Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo Espero que por mucho tiempo Sean años de intento de homicidio Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis Ver La parte 4 de Fears to Fathom Que la van a sacar dentro de poco Decídmelo en los comentarios Y Os veo en el próximo vídeo La verdad es que esta parte me ha gustado Me ha gustado Chau